Todo, todo, todo está en los libros Muy buenas a todos. Una vez más, como ya viene siendo habitual, en el Centro de Educación de Adultos celebramos el Día del Libro con un recital de poesía. Debido a la situación excepcional por la que estamos viviendo en estos momentos, nos es imposible poder reunirnos. Por eso, hemos optado por cambiar el auditorio de Yecla por los salones de nuestras casas. De esta manera, nos hemos grabado profesores y alumnos para así poder compartir este momento que algunos tanto disfrutamos. Este año teníamos intención de hacer una mención especial a la línea de trabajo que desde el centro estamos desarrollando dentro de los planes europeos Erasmus+. Por lo que teníamos intención de que la temática de este recital fuera sobre poetas europeos. Tristemente, la distancia que ahora mismo nos separa de nuestros alumnos no nos ha podido permitir que esto lo preparáramos adecuadamente y por eso cada uno ha elegido ese poeta que más le motivaba. Veremos que tenemos poetas en distintos idiomas, muestra del trabajo de nuestros alumnos en los distintos grupos. Antes de comenzar, me gustaría agradecer no solo a todos los participantes que este año y otros hacen posible con su contribución la realización de este recital, sino también a la concejala de educación Remela Jara, que se une a nosotros en este homenaje que queremos ofrecer. Y sin más, vamos a ello. Hola, el poema que yo he elegido es del gran poeta Antonio Machado. La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Ha despertado la rama, el almendro ha florecido. En el campo se escucha el gris gris del grillo. La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Espero que os haya gustado el poema. Un beso para todos. Es un poema de Baudelaire. Yo sé que es de Dios, de plus melancolique, que no es el punto de secreto precioso. Vos secreos sin joyejos, medallones sin reliquios, más vides, más profundos que vos mismos, en los cielos. Hola, buenas tardes a todos mis compañeros y a mis profes. No sé lo que va a salir de aquí, porque esto es la primera vez que lo hago. Pero bueno, una vez tenemos que empezar. Aquí va esta pequeña cosilla. He nacido hoy de madrugada. Viví mi niñez esta mañana. Y sobre el mediodía ya transitaba mi adolescencia. No es que me asuste el tiempo que se me pase tan deprisa. Solo me inquieta un poco pensar que tal vez mañana yo sea demasiado viejo para hacer lo que he dejado pendiente. Bueno, un saludo para todos y feliz día del libro. ¡Hola a todos! Voy a leer un poema de William Blake. Se llama The Garden of Love, de William Blake. I went to the Garden of Love, and saw what I never had seen. A chapel was built in the mist, where I used to play on the green. And the crests of this chapel were sharp, and though shall not wait over the door. So, I turned to the Garden of Love, that so many flowers born. And I saw it was filled with graves, and tombstones where flowers should be. And the crests in blackhounds where walking their grounds. And bending with Bryce, my joys and desires. El Jardín del Amor, por William Blake. Fui al Jardín del Amor, y vi lo que nunca había visto. Una capilla fue construida en el medio, donde solía jugar en el césped. Y las puertas de esta capilla estaban cerradas. Y no lo harás, escribe sobre la puerta. Entonces me dirigí al Jardín del Amor, que tantas flores dulces dieron. Y vi que estaba lleno de tumbas, y lápidas donde deberían estar las flores. Y los sacerdotes vestidos de negro caminaban sus rondas. Y vinculante con zarzas, mis alegrías y deseos. Thank you. Madrugada, de Juan Gelman. Jugos del cielo mojan la madrugada de la ciudad violenta. Ella respira por nosotros. Somos los que encendimos el amor para que dure, para que sobreviva a tanta soledad. Hemos quemado el miedo. Hemos mirado frente a frente al dolor. Antes de merecer esta esperanza, hemos abierto las ventanas para darle mil rostros. Hola, me llamo María Julia García, estoy en el taller de inglés. El poema es de Emily Dickinson. Y espero decirlo bien y que os guste a todos. ¡Vamos! You are great, the way is narrow, and difficult the way, and few thereby, corred again, that enter indirect. It is costly, so are purples, it is just the price of letters, with but the discount of the grave, termed by the broken death, and after that there is hidden, the good man divided and bad man go to jail, I guess. Y ahora lo digo en el año, que espero que se me entienda mejor. Estás en lo cierto. El camino es estrecho y difícil la entrada. Y pocos seremos, tienes razón de nuevo, los que entren en el lugar. Es costoso, también es costoso el púrpura, es solo el costo de respirar, más con el descontado de la tumba, denominados rompedores, toca espiar. Después está el paraíso, para el hombre bueno es un pago, para el hombre malo un tormento. No, supongo. Poesía dedicada a Yecla de Massimiliano García Soriano, principio del siglo XX. Yecla hermosa, pueblo amado, en mi ausencia tan soñado, tú que avivas mi entusiasmo, mi añoranza y mi ilusión. Hoy al verte, de contento, se desborda el sentimiento y se ensancha de sus latidos mi yeclano corazón. Encantado, he de admirarte y en sosiego contemplarte, como el hijo que a una madre tras larga ausencia ve. Para mí, tan solo el verte, es la más dichosa suerte, que me obliga en mi entusiasmo a cantarte con más fe. Buenos días. Os leo un poema para conmemorar el día del libro y saludarlos a todos. Espero que estéis estupendamente. Es un poema divertido. Vamos. Se titula Al contrario, y lo ha escrito una maestra que se llama Carmen Fil. Dice, deja su casa a Teodoro como los chorros de loro. Limpia, barre, friega, frota. No se le escapa una mota. Muy cerca, su hermana Lola juega a la videoconsola. ¿Qué trajín tiene Tomás? Guisa un pollo en un pispás. Hace tarta con natillas, lava y seca la vajilla, mientras su hermana Asunción estudia en su habitación. Sale a tender Baldomero la ropa en el tendedero. Llega un viento juguetón y se lleva su camisón. Se ríe su hermana Juana asomada a la ventana. Hoy, en el carro, a eliecer. Trae fruta, carne y pescado. Viene del supercargado. ¿Y qué hace su hermana Valle? Juega de fútbol en la calle. ¿Te parece extraordinario? Ocurre, pero al contrario. Besos. Mon rêve familier. El sol, el montador de Montremblème, el sol, el hace raflajir en pleurant. ¿Eta el bruno, blondo o roso? J'ignore su nombre. Je me souviens, qu'il es dulce y sonoré. Como a sus dos amados, que la vida es sila. Su mirada es igual a un mirada de statue. Para saber, la antena es calma y grave. Mi sueño familiar. Hago bastante veces ese sueño extraño y penetrante de una mujer desconocida y que quiero y que me quiere y que no es ni siquiera la misma cada vez ni tampoco otra. Que me quiere y que me entiende, porque me entiende y mi corazón transparente, para ella sola, hay de mí, deja de ser un problema. Para ella sola y los sudores de mi frente, ella sola los refresca llorando. Es morena, rubia, helirroja, lo ignoro. Su nombre, recuerdo que es dulce y sonora, como los que quieren amar en el exilio. Su mirada es igual a la de las estatuas. Su voz lejana y calma y grave. Ella, la inflexión de voz herida, se han matado. Mi sueño familiar. Abril, dulce me lleva a todo, en esta sola hoja de hierba. Qué bien se está, contigo, en todas partes. Nueva, aislada, solitaria primavera. Es el viento redondo de la tierra completa, este brote de brisa que mueve. Apenas la pradera. Yo no soy yo, soy este, que va a mi lado sin yo verlo, que, a veces, voy a ver, y que, a veces, olvido. El que calla, sereno, cuando hablo, el que perdona, dulce, cuando odio. El que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Voy a leer un poema titulado More or Less, Más o Menos, escrito por la poeta mexicana Julie Solcetrán. Life is a game of love and hate and more. Life is a place with ghosts and fairies. Life is a deal that we have with the devil and God. Life is a place that we never forget and more and more and more. Life is the less when you don't live. La vida es un juego de amor y odio y más. La vida es un lugar con fantasmas y hadas. La vida es el trato que tenemos con el demonio y con Dios. La vida es un juego que nunca olvidamos y más y más y más. La vida es menos cuando no vives. Poema en la lengua de Cervantes. Hagamos un trato de Mario Benedetti. Compañera, tú sabes que puedes contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez adviertes que te miro a los ojos y una veta de amor reconoces en los míos, no alertes tus fusiles ni pienses que delirio. A pesar de la veta o tal vez porque existen, puedes contar conmigo. Si otras veces me encuentras huraño sin motivo, no pienses que es flojera. Igual puedes contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar contigo. Es tan lindo saber que tú existes. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acudas presurosa a mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que tú sabes que puedes contar conmigo. No ya para que acudas presurosa a mi auxilio. Tras todo lo blanco, viene lo verde. La primavera viene después del invierno. Tras el frío, el gran sol. Tras la noche, viene el sueño. La historia nunca termina. Después de todo lo blanco, viene lo verde. La primavera viene tras el invierno. Y tras la lluvia, el buen tiempo. Buenas, voy a recitar un poema de un autor murciano, Manuel Navarro. Titulado, Elegía al mar menor. Libertad de la infancia, esperanza del verano que viniera. El cobretear de los niños, besos de la adolescencia. Y ahora se apaga. Sus latidos se frenan. Es el menor de la casa. De los males, el pequeño. Sus latidos se apagan. Y ahora recordamos que no protegimos al niño pequeño. Reinvent your life by Charles Bukowski Reinvent yourself and then reinvent yourself. Don't swim in the same slough. Reinvent yourself and then reinvent yourself. Reinvent yourself and step so often that they can never categorize you. Reinvigorate yourself and accept yourself. Reinvent what is bad only on the terms that you have invented and reinvented and be self-souled. Reinvent your life because you must. It is your life and it's history. And the present belongs only to you. Reinvent your life and reinvent yourself. Créate and reinvent yourself. No nades en el mismo pantano. Créate and reinvent yourself. Apártate de las garras de la mediocridad. Créate and reinvent yourself. Créate and change your tone and figure so quickly that they can't even categorize you. Reanimate and accept yourself. Pero solo en la forma en la forma en la forma en que hayas creado y reinventado. Sé autodidacta. Y reinventa tu vida porque lo debes hacer. Es tu vida y tu historia. Y el presente solo te pertenece a ti. El encierro de Juan Muñoz Gil. Encerrados sin culpa y sin juicio como ocurre en las dictaduras y que esto pase a estas alturas a cualquiera nos saca de quicio. En democracia parece ficticio vivir sin libertad y con censura como envueltos en una conjura que nos aboca a este estropicio. Febril locura sin precedentes nos encierran sin fuste ni careo sufriendo llantos y crujir de dientes. Hartos de la tele y sus mareos con muertos que no velan sus dolientes y un gobierno jugando al veo veo. Juan Muñoz Gil Demand, de love, a l'air où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, es ce que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je n'ai plus demeuré loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les cies fixées sur ma pensée, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Celle, inconnue, le dos courvé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin d'ascendant d'heure à fleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouveur et de brouilleur en fleur. «Señora, de una gota de rocío y el aroma de una flor vino al mundo una señora que a toda nos encantó. Nombre puro le pusieron, más puro su corazón, infinita su belleza como infinito es su amor. Su alma inmaculada a todo nos acogió, nos dio el amor necesario y nos dio su bendición. Señora del alma mía, luz de este pueblo yeclano, guía tú mi corazón, nunca dejes de mirarme que yo no deje de amarte purísima concepción». Bueno, me alegro de que estéis bien todos. Un beso para todos. Hola, del poeta inglés Lord Byron, un poema, la adaptación musical de uno de sus poemas, «So will go no more alone». La adaptación al castellano es mía, aunque debo advertir que la traducción es... Es una traducción muy libre. La adaptación al castellano es mía, aunque debo advertir que la traducción es... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 liberal, pero no por eso dejes de volar, que cada aleteo que das una nueva vida creará y por mucho desmanes que encontremos juntos todos los hemos de superar y siendo tú mi apoyo cosas grandes hemos de lograr, pero no dejes de volar, que alzando el vuelo todo se ha de superar y es que desde más alto tiene más perspectiva, pues volando alto otras cosas encontrarás y sin mirar atrás las cosas de la vida irás dejando pasar, ay paloma mía cuantas lágrimas he echado por ti. Te vi un punto y flotando ante mis ojos la imagen de tus ojos se quedó, como la mancha oscura onlada en fuego que flota y ciega si se mira al sol. A donde quiera que la vista fijo torno a ver sus pupilas llamear, mas no te encuentro a ti que es tu mirada, unos ojos los tuyos nada más. De mi alcoba en el ángulo los miro, de saciados fantásticos lucir. Cuando duermo los siento que se ciernen de par en par abierto sobre mí. Yo sé que hay fuegos pastos que en la noche llevan al caminante a perecer. Yo me siento arrastrado por tus ojos, pero a donde me arrastro no lo sé. Vamos a leer un poema de Celia Atienzar García. No sé los días que han pasado, ni los que quedan por pasar, pero empiezo a darme cuenta de la importancia de pasear, la importancia de los horarios, una rutina que llevar, los madrugones para el trabajo y las ganas de terminar. Extraño hasta lo más simple, extraño la normalidad. Ya no se permite salir sin guantes, ya no se permite ni estornudar. Las calles están vacías, las horas pasan muertas en el sofá. Los perros están flipando, en su vida habían salido tanto a pasear. Empezamos esto a la broma, que no era nada, y ya con 40 días aquí, una adivinanza, a ver si la acierta. He visto un trigo nacer y al mismo tiempo ganado. Mujer y media y un hombre vivo enterrado. Y muchas gracias a todos y a todas las compañeritas. Y besos para todos, besos, besicos, besicos, para todos mis compañeros, que somos todos muy guapos. Que todas las lágrimas no sean de tristeza. Hagamos que no todas las palabras sean en voz alta. Hagamos que no todas las opiniones sean igual de importantes. Hagamos que no todas las miradas sean desconfiadas. Hagamos que no todos los miedos sean importantes. Hagamos que todos los sueños no sean durmiendo. Hagamos que absolutamente todas las guerras sean en la cama. Y hagamos que no todas las despedidas sean amargas. Soleares, seguidillas y otras coplas de Antonio Machano. Cuando a tu cara me acerco, las palabras en la boca se me convierten en besos. Cuando me miras me matas, y si no me miras más, son puñales que me clavas y los vuelves a sacar. Cuéntame tus penas y te diré las mías. Verás como el rato que estemos juntos, todas se te olvidan. El cariño y la salud en un punto se parecen. Nadie sabe lo que valen hasta después que se pierden. Rimas de Becker cerraron sus ojos. Cerraron sus ojos, que aún tenía abiertos. Taparon su cara con un blanco lienzo. Y unos sollozando, otros en silencio. De la triste alcóvaro, todos se salieron. Despertaba el día y a su albor primero. Con sus mil ruidos, todos se salieron. Ante aquel contraste de vida y misterio, de luz y tinieblas, yo pensé un momento. Dios mío, que solo se quedan los muertos. Hace 15 años que en el Centro de Educación de Adultos de Yecla decidimos organizar una lectura de poemas para conmemorar el día del libro. Actividad enmarcada como una más dentro de la promoción de la lectura y del uso de nuestro libro. A cuestiones que siempre están presentes en nuestro día a día. Como muchos sabéis, esta lectura de poemas la realizamos en el Auditorio Municipal Juan Miguel Benedito. Este año, debido al confinamiento provocado por la pandemia del virus COVID-19, no ha sido posible. Hemos grabado los poemas cada uno desde nuestra casa y este es el resultado, el que ustedes han podido ver. Agradecemos a Tele Yecla la colaboración en el montaje de este vídeo. Sabemos que ha sido complicado. Cada uno hemos grabado como hemos sabido y podido. Y también por su emisión, así como la emisión de la lectura de poemas de todos los años antes. Mi pequeña aportación a esta lectura de poemas va a ser la lectura de un poema de Julio Cortázar titulado Después de la vida. Y cuando todo el mundo se iba y nos quedábamos los dos entre vasos vacíos y ceniceros sucios, qué hermoso era saber que estabas. Ahí, como un remanso, sola conmigo al borde de la noche. Y que duraba. Eras más que el tiempo. Eras la que no se iba. Porque una misma almohada y una misma tibieza iba a llamarnos otra vez a despertar al nuevo día. Juntos, riendo, despeinados. Y para finalizar esta lectura de poemas en conmemoración del Día del Libro del año 2020, agradecemos a la concejala de Educación Remedios, La Jara, que haya querido sumarse con la lectura de un poema. Voy a recitar un poema de Maximiliano García Soriano, poeta yeclano, costumbrista de la colección Yeclanerías. Pobres niñas. Causa mucha pena ver a las tres niñas, con sus trajes negros, con sus ojos tristes, con su andar pausado. Con sus caras libidas, van al cementerio, tan entristecidas, a llevar como ofrenda a su madre, a su madre amada, que tanto quería, la corona de flores perennes, que ellas enlazaron con esa infinita. Todos, cuando pasan, las miran, las miran y dan una lástima, las tres pobres niñas. Hasta las muchachas suspenden sus juegos, detienen sus risas, y mudas y quietas contemplan curiosas a las tres pobres niñas. Con sus trajes negros, con sus ojos tristes, con su andar pausado, con sus caras libidas, y allá, en un extremo, ante los dos brazos de una cruz sencilla, que es sola madre, que ahora las corrija. Llorando a torrentes, las tres se arrodillan, y aquella corona de flores perennes, que no se marchitan, se avalora con perlas de llanto, de tres almas vidas, que se asoman también a sus labios, y musitan plegarias dulcísimas. Y todos separan, y todos las miran, y dan una lástima, las tres pobres niñas. Llorando a torrentes, las tres pobres niñas. Llorando a torrentes, las tres pobres niñas. Música Gracias por ver el video.